Hola amigos de retrocelulares, espero que ya hayan visto la retroceña de este móvil el ZN200 de Motorola así que en este vídeo vamos a escuchar y analizar los tonos que traía este móvil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un retro que se llama Retro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa me gustó! wow en serio me sorprende la cantidad de tonos que tenía este celular algunos eran repetitivos o sea que se repetían no era que lo terminara sino que ya notaba que se repetía entonces por eso pasaba al siguiente espero que te haya gustado este video que hayas podido recordar en caso de haber usado este celular no olvides ver su retro reseña y nos vemos en un próximo video chao 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 chao